A la casa es tu duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Los ardientes del sol que se te metió y no te dejes de aquí a esta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te encontró la buscadera? Y después de que más por dentro y esto te conviene sentir Una mano arriba, sin la luz de la zona La media vuelta y sal tu te duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Se llamaré, no lo voy a empezar, futuro Tanza el culo, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Tanza el culo, no te canse ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Tanza el culo, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Tanza el culo, no te canse ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Tanza el culo, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Tanza el culo, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Tanza el culo, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Tanza el culo, laszyst, con una sola, da media esta klainta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!